Música 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 Las palabras salen, cansadas en este espacio y pensé que no se morirá No sé, no sé, no sé, no sé Deja que no te da Alvarás mío que tengas Sin saber, no hay más puestas Y yo, antes de dormir Yo te acordaré Lo que antes de saber Hacemos que Antes de dormir Yo te acordaré Lo que antes de saber Hacemos que Hacemos que Hacemos que No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Y yo, antes de dormir Yo te acordaré Lo que antes de saber Hacemos que Yo te acordaré Lo que antes de saber Hacemos que Hacemos que Hacemos que No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé